Mi nombre es José Pablo Silva Jabrenes, soy académico de la Universidad Nacional y este año fui elegido como químico del año 2021 por el Colegio Químicos de Costa Rica, en donde se hizo un proceso muy agradable con bastante participación de colegas químicos graduados de la UNA y de la UCF. Y bueno, este reconocimiento significa años de trabajo desde que era estudiante la Universidad Nacional, por lo que esto engloba a una serie de personas muy importantes como los profesores, compañeros de trabajo, amigos, estudiantes, asistentes y por supuesto la familia donde han estado mi papá y mi mamá y que junto con mi esposa siempre me han dado fuerzas para el día a día y me alientan a seguir adelante con todos los proyectos que tenemos. Entonces con el trabajo que hemos realizado en el Laboratorio de Química de la Atmósfera, entonces hemos generado conocimientos que son de ayuda para el país con un lenguaje científico pero que a la vez sea inclusivo para toda la población, para que sea entendible por todos y de una forma interiorizado para las acciones con respecto a lo que es el riesgo químico ante diferentes situaciones que se den. Este reconocimiento es un premio para el Laboratorio de Química de la Atmósfera, también es para la Escuela de Química y para la Universidad Nacional y espero que en los próximos años tener más colegas con reconocimientos nacionales e internacionales en sus líneas de investigación, tomando en cuenta el quehacer de la Escuela de Química y las demás escuelas de la Universidad Nacional y que se tome en cuenta también lo que es su impacto a la sociedad para posicionar mejor a la UNA con respecto a los formadores de conocimiento que representamos como docentes. Entonces esto nos dice como laboratorio, como escuela, como universidad, que se debe seguir generando conocimiento científico para mejorar la calidad de vida de las personas y tener mejores graduados y profesionales en las áreas de las ciencias.